Bienvenidos reposteritos a otra clase más. El martes no hubo vídeo, pero hoy hay videíto porque estaba de cumpleaños, así que estábamos celebrando. Pero qué les parece esta idea de unos alfajores minis para tu mesa de postres. Esta galleta se va a deshacer en tu boca con un sabor exquisito y sobre todo con ingredientes económicos. Así que vamos a comenzar. Todos los ingredientes recuerden que estarán aquí abajo en la cajita de información. Vamos a ocupar un procesador, una charola con papel para hornear o si tienen tapetes de silicona como el mío, pues también les va a servir. Dependiendo del evento que vayan a tener, pueden usar cualquier tipo de cortador, de cualquier forma. Lúzcanse mis reposteritos, hagan de esa mesa de postres algo divertido y de buena vista. Vamos a hacer los minis, ustedes los pueden hacer del tamaño que quieran. Y los ingredientes son sólo cuatro bien fáciles. Son sal, azúcar en polvo, un cuarto de taza. Si no tienen, lo pueden sustituir por azúcar regular, harina y mantequilla. Es una taza que son 113 gramos cada barrita. Son dos barritas de esa medida, como ven aquí. Esta ocasión sí vamos a ocupar la mantequilla bien fría, nada de temperatura ambiente. Esta vez sí la queremos durita y cortada en pedacitos. Como ya sé que me van a preguntar qué tamaño era mi cortador, en centímetros van a ser 4,5. Esa es la medida como perfecta para una mesa de postres. No queremos una galletota, son bocados para que la gente deguste y se quede con ese saborcito de boca rico. Para eso son la mesa de postres. Y como van a ver variedad, entonces no queremos tanta grandeza. Bueno, vamos a poner todos los ingredientes en el procesador. Así de fácil es esta receta. Vamos a poner la harina, el azúcar, la mantequilla y la sal. ¿Cómo ven reposteritos? No me digan que esto no está más fácil. ¡Imposible! Bueno, ahora sí vamos a poner todo esto en el procesador y lo vamos a poner y con mucha calma le vamos haciendo hasta que solito, solito se va a hacer una bolita. ¿Ok? De esa forma es que sabemos que está ya lista esta mezcla. Déjenme reposterito el descuento, el chismecito. Yo ya regresé de nuevo a la escuela de repostería avanzada por la razón que uno nunca termina de aprender y yo quiero seguir aprendiendo para poderles traer a ustedes nuevo contenido, nuevos tips. Así que estoy muy emocionada y contenta. También me encontré una de mis alumnas aquí en la escuela. Así que te mando un saludo hermosa si estás viendo este video. Estos alfajores los aprendí en la escuela y me pareció increíble traerles a ustedes recetas tan fáciles porque ustedes saben que este canal de eso se trata. Bueno, como vieron ya se hizo bolita la masa. No hubo necesidad de ponerle ningún tipo de líquido. Vamos a empezar a amasar poniendo poquita harina. No queremos ya ponerle extra harina a esta masa y lógico ponerle un poquito también arriba espolvoreado y al rodillo. Ahorita les voy a mostrar el grosor con el que debe quedar. No debe ser una galleta tan delgada ni tan gruesa. Entonces ahorita les voy a mostrar. Aquí van los tips. En mi ciudad en este momento está haciendo frío así que estoy trabajando esta masa sin ningún problema. Pero si ustedes están en un área con mucho calor entonces les recomiendo que refrigeren esta masa antes de empezar a estirar. Ya que la mantequilla se está poniendo a temperatura ambiente y va a hacer que las bolitas salgan pues muy blanditas y no queremos eso. Entonces esa es la recomendación y también pueden partir la masa en la mitad y trabajar una parte y después la otra. De esa forma evitan estar calentando mucho con las manos y la amasada esta mezcla y queremos que salgan esas bolitas bien parejitas como van a ver a continuación. Ya saben que todo esto de la repostería en tiempos de frío es cuando mejor se trabaja. Y miren aquí les estoy mostrando el grosor que debe de quedar. Como ven no está ni muy delgada ni muy gruesa. Así debe de quedar perfecta. Y aquí es donde ustedes van a empezar a notar que las bolitas van a salir fácilmente. Ok. Después de que terminemos de cortar todos nuestros alfajores. Entonces vamos a llevar esto al refrigerador hasta que endurezca otra vez la mantequilla. Eso puede tardar entre media hora, una hora y ya después las llevamos al horno. La razón es porque queremos que la mantequilla vuelva a endurecer y que esa masa endurezca y de esa forma se nos desforma menos al hornear y va a salir bien bonita como queremos. Ok. Entonces esa recomendación está ahí. Ahora otra pregunta. ¿De este tamaño cuántos alfajores salieron? Teniendo en consideración que cada uno son de a dos, me salieron 26 piezas en total. Entonces estamos hablando como de 52 galletitas o piececitas como estas. Ya al unirlas nos va a salir 26. Entonces ya que sacamos esto del refrigerador que están bien duritas, vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit. Cada estufa puede variar y en mi horno duraron 15 minutos. Puede durar de 15 a 18 minutos dependiendo si los hacen más grandes puede que dure un poquito más. Estas galletas deben salir pálidas, no se doran. Por favor no me las dejen dorar porque ya va a obtener una mala vista. Y estos son como polvoroncitos que se deshacen en tu boca y no queremos una galleta dura. Entonces esa es una recomendación. Pueden hacer galletas con la parte de arriba con alguna figura, con algún cortador un poco más chico. Dependiendo por ejemplo si es para un baby shower, pueden hacer una estrellita. Si es para una boda pueden hacer un corazón. Bueno mis reposteritos, ustedes se pueden lucir. Pero también si lo quieren dejar simple y tomando en consideración que si van a hacer muchísimas para la mesa de postura, Entonces váyanse por lo básico, no se compliquen la vida porque cada detalle es tiempo. Y por lo general una mesa de postres lleva más que uno de estos postres. Entonces siempre trabajar lo básico, bonito, rico, económico. Mi reposterito recomendadísimo esta receta. Esta es lo más rico que he probado en galletas. Se deshacen en la boca delicioso. Aquí hicimos unas dos muestrecitas nada más de corazón. Para no más darles la idea, pero yo me voy a ir por lo básico. Entonces ya que estas están bien duritas, que las llevamos como les mencioné, de media hora, una hora. O si quieren lo pueden hacer la noche anterior y al otro día lo hacen. Muchísimo mejor. Bueno, se nos van al horno y de regreso parece que todavía estuvieran un poco cruditas, pero no. No mis reposteritos, están perfectas. Como les digo, a partir de los 15 minutos me la están checando. Un leve doradito en la parte de abajo. Y nada más. Se desprende muy fácilmente y ya sabremos que están listas. Se tienen que ver como las que están viendo aquí. Los alfajores se caracterizan por el relleno de dulce de leche. Yo estoy usando este que ya está hecho. Si ustedes no consiguen esto en su país, pueden tomar una de la lechera, la que es blanca, y la ponen a hervir. Les voy a dejar la información aquí abajo cuántas horas para que hagan su propio dulce de leche. Y no se me compliquen. También pueden usar cualquier otro relleno. No más que los alfajores se caracterizan por este relleno. Si tienen decoraciones minis, como en este estilo, lo pueden usar para que les quede bien bonito decorado cuando le pongan el azúcar en la parte de arriba. Pero si no, ahorita vamos a hacer uno manual. Están muy chiquitos los alfajores y difícil de conseguir de esa medida. Esto es azúcar en polvo con un coladorcito que es especial, que va a salir muy finamente el polvo. Hora de poner el relleno. Ojalá usen una duya más grande que esta, no queremos complicarnos. O también pueden usar una espátula chiquita y untarles así como si fuera un sándwich. No le pongan demasiado y no se acerquen mucho a las orillas, ya que al ponerle la otra no queremos que se nos salga todo ese relleno. Entonces, un relleno muy delicado. Se me olvidó también comentarles que estas galletas no están azucaradas. No tienen extra azúcar por lo mismo, porque este tipo de relleno más el azúcar que le vamos a poner en la parte de arriba, tiene todo que estar muy bien nivelado para que no vaya a ser un postre exageradamente azucarado. Está en su punto y perfecto. Reposteritos, no soy mucho de mesa de postres, pero después de ver cosas tan ricas que podemos hacer a bajo costo, realmente vale la pena traerles muchas más ideas. También en la escuela estamos aprendiendo no solamente postres, sino también vamos a estar viendo cosas saladas, como hicimos un pan de ajo. Hago delicioso mis reposteritos, pero no sé si de vez en cuando quieran también algún tipo de pan para cenas o algo. Coméntenme aquí abajo si quieren también esas recetas y yo con mucho gusto hago de vez en cuando. Esto es dedicado mucho a la repostería, no queremos perder el sentido, pero también los panes son parte de la repostería. Bueno, ahora sí vamos a espolvorear. Si hacen una figurita entre medio, entonces vamos a aplanar un poquito el dulce de leche para que no se vea tan feo. Y ponemos la galletita arriba. Lo debemos hacer por separado para no manchar la parte del centro. Entonces aquí les voy a dar otra idea más. Pueden cortar con papel wax paper o papel encerado una linecita como ven aquí. Le espolvorean y de esa forma le dejan una parte para que les den un decorado muy sencillo. Y ustedes pueden hacer la figura que ustedes quieran. ¿Ok? Pero esto es muy fácil o si los vamos a hacer muchísimos, muchísimos alfajores, entonces simplemente espolvoreamos en la parte de arriba sin complicarnos. Como les mencioné, cada detalle es tiempo y a veces no tenemos ese tiempo. Y no significa que no se van a ver bonitos, así no más espolvoreados en la parte de arriba. Bueno mis reposteritos, espero que les haya gustado muchísimo esta receta. Estoy muy contenta y emocionada aprendiendo cosas nuevas para ustedes. Así que su apoyo es bien importante. Si eres nuevo en el canal, por favor suscríbete. Es muy fácil y activar la campanita para que te alerte cuando subamos videos nuevos. Bueno mis reposteritos, ya ustedes decoran bien bonita su mesa de postres y así es como va a quedar. Espero me dejen su manita arriba, su comentario. Apoyen compartiendo este video también. Y miren nada más el mordisco. Esa galleta se deshace completamente en tu boca. Una receta que tiene mi mano y mi aprobación arriba al 100%. Les dejo un beso, un abrazo, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video tutorial. Bye!